Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Mendieta, básicamente me encuentro acá porque he decidido contarle mi experiencia frente al curso con Richie. Yo decido tomar el curso con él porque él alguna vez me dijo que si uno quería ver resultados después del ejercicio, primero tenía que uno mirar la parte interna, después de eso uno puede ver los resultados. Entonces decido hacerlo, empiezo a ver resultados no solo saludables, sino físicamente, empiezo a reducir medidas, empiezo a ver que la grasita esa que no nos gusta se empieza a eliminar. Ahora me encantan los vegetales, todo el tiempo consumo mucha agua. Chicos, yo les recomiendo que no lo piensen, que tomen el curso de una, no se van a repetir, van a ver cambios no solo físicamente, sino también saludables.